¿Quieres aprender qué tipo de hoja utilizar para que tus cómics queden mucho más padres y más profesionales? Además, el día de hoy dibujaremos Aquaman. ¿Estás listo? ¡Vamos echando trazos! ¡Vamos echando trazos! Estos prints totalmente coloreados para que veas cómo quedaron las ilustraciones. Y bueno, aquí vemos la ilustración original que hice de los cazadores, de Soul Keepers. Y bueno, así fue como quedaron ya los colores. Los colores fueron hechos por parte de Cloner, uno de los artistas principales de color de Fixie Studios, del cómic Soul Keepers. Y aquí vemos estos prints, estos tres prints ya interconectados a todo color, que en la realidad quedaron padrísimos, mostrando tres generaciones distintas de cazadores de Soul Keepers. Y bueno amigos, como ustedes saben, la semana pasada estuve presente en la Concomics. Hace dos semanas estuve en la fil de Guadalajara. Y bueno, una de las preguntas más constantes que varios de los fans que se me estaban acercando conmigo, que me estuvieron haciendo, fue lo que me llevó al tema del día de hoy. ¿Con qué papel dibujo mis cómics? Una decisión que pudiera parecer no tan importante, pero con el paso del tiempo se vuelve extremadamente fundamental, es qué tipo de papel utilizar a la hora de hacer tus cómics. De repente en las expos me tocó ver algunos fans que se acercaban conmigo a mostrarme sus cómics, los cómics que habían hecho. Y bueno, me llamaba la atención el excelente arte, el tiempo que le habían estado dedicando a hacer sus cómics. Pero bueno, de repente veía que utilizaban simples hojas Bond o cuadernos, etcétera, etcétera. Entonces mi intención del día de hoy es darte algunos tips específicos de qué tipo de papel tú puedes utilizar para que tus cómics queden mucho mejor y aparte den una apariencia muchísimo más profesional. Para mí, la base de la mayoría de las ilustraciones que yo hago, el tipo de papel que utilizo es una simple cartulina o palina blanca. El tamaño que te recomiendo es tamaño tabloide, es decir, es el tamaño de doble carta. Por ejemplo, ahorita que he estado empezando a trabajar esta ilustración de Venom y bueno, como te puedes dar cuenta, utilizo tal cual este papel. Es muy noble, puedes dibujar los bocetos iniciales bastante fácil. Posteriormente puedes empezar a meter las tintas sin ningún problema y finalizar utilizando tus marcadores, ya sean tus sharpaks o tus cópics. Y la verdad es que en este papel agarra bastante bien. Con este papel, cartulina o palina blanca, la verdad es muy económico. Puedes estar dibuje, dibuje y dibuje haciendo todo lo que tú quieras. Ahora, cuando ya llega el momento de que realmente ya quieres empezar a dibujar lo que será tu obra maestra, tu gran cómic, que quieres ya empezar a conquistar las grandes ligas, ahí sí ya te recomiendo que utilices un papel mucho más profesional. Yo, por ejemplo, utilizo este papel de la marca Canson, exactamente la misma medida, es tamaño tabloide, pero es un papel que ya viene totalmente graduado y listo, como las páginas profesionales que utilizan los grandes artistas de cómic. Es un papel muchísimo más grueso, con un acabado también premium, que te permite sketchar, te permite entintar, incluso también corre bastante bien los marcadores a la hora de utilizarlos. Y bueno, este es el papel que yo utilizo a la hora de dibujar mis cómics. Con este papel Canson es justamente con el que hago el arte secuencial del cómic Soul Keepers. Entonces, cada una de estas páginas utilizo este papel Canson. La verdad es que le da un tono extremadamente profesional. Y bueno, si tu intención es, por ejemplo, cautivar a los grandes buscadores de arte, de las grandes firmas, yo te recomiendo que utilices estos tipos de papeles, estos tipos de tamaño, incluso que puedas adquirir una carpeta como esta a la hora de cargar tu portafolio y te proyectes como un gran artista de cómics. Y bueno, amigos, ahora sí hay que echar trazo. Como ustedes saben, este fin de semana finalmente se estrena esta gran película de Aquaman, que esperemos esté padrísima y que sea lo que todos nosotros estamos esperando. Y bueno, vamos echando trazos con Aquaman. Bueno, varios de ustedes en las expos, estas pasadas expos que estuve, fans de Echando Trazos me externaron que les han gustado bastante los programas que he hecho más paso a paso a la hora de ilustrar los personajes. Entonces, el día de hoy es justamente lo que voy a hacer. Vamos a hacer un Aquaman paso a paso para que tengan la oportunidad de ver de una forma más sencilla cómo dibujar a este personaje. Como siempre, comencé primero por mi círculo. Posteriormente, empecé a hacer la parte de lo que vienen siendo los ojos, utilizando este mismo círculo como referencia. Un poco más abajo vamos a hacer lo que es la nariz de nuestro personaje. Con estos pequeños trazos hacemos lo que es la boca. Vamos a hacer un poco el tema de los pómulos del personaje. Ahora vamos a hacer las cejas características de Aquaman. Esta nueva versión hecha por Jason Momoa, más pobladas y más picudas, que le dan una gran personalidad al personaje. Incluso de este lado tiene una cicatriz en su ceja. Entonces voy a dejar este espacio. Vamos continuando con la figura del rostro. Vamos a hacer ahorita la barbilla antes de meterle la barba. Vamos a delimitar más o menos la zona donde van a ir las orejas. Vamos metiendo donde va a ir la parte del pelo. Tiene un cabello largo. Entonces hacemos estos trazos sencillos. Vamos marcando la parte de lo que será el cuello. Los famosos trapecios de nuestro personaje. Un poco hasta que vamos a llegar a la parte de lo que es su pecho. Vamos delimitando un poco la zona de donde va su barba. Su bigote característico. Muy bien. Y voy a poner algunas escamas que son fundamentales de su traje. Entonces con estos pequeños trazos iniciales ya tenemos básicamente lo que es la forma básica de nuestro Conan. Muy bien. Ahora vamos a detallar un poco más lo que viene siendo los ojos del personaje. Marcar más la parte de lo que son las cejas. Muy bien. Esta parte de la mirada es importante. Vale la pena detallarla un poco antes del entintado. La nariz. Vamos a meter un poco más el tema de la barba. Para tener bien claro donde va a ir la barba de nuestro personaje. Y la barba de Aquaman es una barba que termina en pico hacia adelante. Entonces le metemos mejor la barba. Muy bien. Hasta aquí va a llegar su traje. Ok. Bueno el pelo ya lo terminaremos de detallar hasta que metamos las tintas. Entendemos un poco más el tema del pelo de nuestro personaje. Muy bien. Vamos a poner un poco más. Muy bien. Entonces con esto básicamente ya tenemos listos los trazos de nuestro Aquaman. Y procederemos a la parte de lo que es el entintado. Bueno comenzamos ahora sí ya el entintado de nuestro Aquaman. Voy a utilizar como siempre un estilógrafo desechable. La marca Faber-Castell. La verdad es que estos estilógrafos a mí en lo personal me funcionan bastante bien. Entonces vamos a hacer la parte de la ceja. Nuestro personaje. Muy bien. Vamos a hacer el otro ojo. Muy bien. Entendemos la parte del ojo. Vamos a la parte de la nariz. Muy bien. Voy a utilizar un grosor distinto para continuar con el resto. Hacemos la parte de la boca. Empezar a hacer algo del pelo. Vamos a delimitar alguna de las áreas principales. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es la parte de la barba. Para esto simplemente vamos a sacar estas líneas. Que nos servirán para hacer referencia en la famosa barba. Esta nueva versión que hizo DC Comics de Aquaman. Que ha resultado ser todo un éxito. Porque bueno recordaremos que normalmente Aquaman en los cómics era un güerito. Con un look un poco más inocente. Que en su momento no fue tan popular. Hasta recientemente. Y ahora seguro que con esta nueva manera de interpretar a Aquaman por Jeizu Momoa. Pues están volviendo a poner al personaje de mucha moda. Voy a cambiar a un grosor un poquito más ancho ahora. Y voy a ir haciendo el resto de lo que es el cabello. Muy bien. Vamos a hacer la parte del traje. Elimitar un poco la parte de su cuello. El pecho. Muy bien. Vamos detallando un poco las partes de su cabello. Terminamos de detallar un poco el tema del cabello. Muy bien. Ahora vamos a hacer un poco las escamas. Aquí uno de los principales trucos que les puedo recomendar. A la hora de dibujar el traje de Aquaman. Es no es necesario realmente que marquen todas las escamas. Con que delimitemos algunas. Ya nos da el efecto de que el traje tiene escamas. Realmente no es tan necesario que nos pongamos a hacer todas y cada una de ellas. Aquí tratando de hacer este sketch un poco de una forma más práctica. Mi recomendación es que no es tan necesario hacer todas y cada una de las escamas. Ahora lo que voy a hacer es meter la parte del pelo con punta de pincel. Entonces con esta punta de pincel fácil y rápidamente podemos generar las sombras de lo que es el pelo de nuestro Coman. Bien. Aquí el truco es ir delgado a brazo. Perfecto. Perfecto. Incluso nos va a servir un poco para darle a la barba. Ok. Entonces ahora lo que vamos a hacer es meterle algo de color con nuestros marcadores a nuestro Aquaman. Entonces vamos a generarle algunas sombras en lo que viene siendo la parte de su rostro. Muy bien. Los ojos de Aquaman son claros. Entonces los vamos a dejar de igual manera. Ahora voy a utilizar un color más oscuro para la parte del pelo. Muy bien. Un poco de cola a la barba también. Un poco de detalle. Y ahora vamos a utilizar otro color para la parte de lo que es el traje de nuestro Aquaman. Muy bien. Aquí simplemente hacemos estos trazos sencillos para delimitar las escamas. El centro lo voy a concentrar un poco más. Y hacia afuera lo dejo más abierto. Voy a utilizar un tono más oscuro para detallar algunas de las escamas del traje. Muy bien. Voy a utilizar mi pluma de gel para meter un poco de detalle en su cabello. Algo en la barba. Muy bien. Vamos a meterle un poco de color en el ojo. Y bueno. Con esto estamos listos para firmar nuestro Aquaman. Y bueno amigos. Así fue como quedó nuestra ilustración de Aquaman. Espero que les haya gustado como lo fuimos llevando esta ilustración. Y bueno. Esta sketch se lo voy a regalar a la primera persona que conteste correctamente en mi muro aquí abajo. En mi muro de este episodio. La siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el cómic donde apareció por primera vez Aquaman? Y bueno amigos. Un programa más de echando trazos que se nos va. Un jueves más que vuela. Pero no se vayan a perder mi siguiente programa. Va a estar padrísimo. Vamos a trabajar sobre el tema de cómo ilustrar robots. ¿Y a quién voy a dibujar? Bueno. A nada menos y nada más que este pequeño amigo. Echando trazos con Fers. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!